Yo creo que ahora se siente vulnerable, que ya no es la apisonadora que era antes, sino que ahora cualquier fallito, esa rodilla que ha doblado, en fin, ya tiene gente que le pisa los talones y que ya no es, ya no es tan ganadora. La francesa ahora. A ver si termina bien la competición. A ver si consigue también pasar por fin. Ha remotado también el fallo de la segunda rotación. Vamos a ver si mantiene la calma. A ver si mantiene la calma. A ver si mantiene la calma. ¡Gracias! ¡Uf! Bien, 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 bien ¡Ha salido a morir! Sí, sabía que tenía que arriesgar Y la verdad es que ha estado muy, muy bonita Muy bien, con mucha fuerza, disfrutando Incluso ha sonreído en una de las recogidas Diciendo, bien, porque al final ya lo tengo dominado Y sé que esto va a acabar bien Y ella quería su plaza para asegurarse Su plaza para los Juegos Y creo que lo va a conseguir Tiene un pedazo de cardenal en la pierna Desde luego, ¿qué habrá sido eso? Que no es una mancha de nacimiento Porque yo la conozco desde hace tiempo y eso no lo tenía Y, madre mía, pues un golpe repetitivo O a veces, fruto, en algunos casos cuando hay lesiones Fruto de infiltraciones o de tratamientos de fisios Para mejorar un... Ay, es que aquí todo el mundo explota ya Cuando acaba la competición Y más ella que tenía esta presión de competir en casa Pues era muy importante para ella Ay, me alegro muchísimo Que le haya salido al final las cosas bien Sí, pobre, sobre todo cuando no ha sido una final limpia Si tú recuerdas, no ha habido ninguna gimnasta que no haya fallado en alguna de las rotaciones Y todas han tenido algo Y todas han tenido su paso por la angustia Unas en la primera rotación, otras en la segunda Es muy original Ay, pobre, está desahogándose ya de toda la tensión que ha sufrido 27.500 Sí, ya se ha clasificado, eso era lo que ella quería Exacto Y estar ahí entre las mejores, ¿no? Se ha metido décima del mundo Y se ha conseguido el visado, ¿no? Porque para ir a Londres no lo necesita Pero ha conseguido la plaza para Francia de una manera directa Me está emocionando a mí todo Es floja Es flojísima, tía Está muy contenta Es que no es fácil mantener esta presión, ¿no? Que también te genera el público Porque cada vez que lanzaba ella El pabellón estaba ahí, ¿no? En movimiento